Les traigo noticias de Estados Unidos y de Europa. Para empezar, nos vamos a Alemania, donde el COVID sigue causando estragos y ya han decidido que la vacuna será obligatoria para algunos profesionales en Alemania, como es el personal médico o las personas que están en contacto con otras personas vulnerables. El resto de la población también estará obligado indirectamente, ya que sufrirá restricciones si no se vacunan, es decir, no podrán ir ni a cafés, ni a restaurantes, estadios o eventos. Y en la República Checa solo permitirán acceder a bares, restaurantes y reuniones a los que están vacunados. En Austria la situación es tan grave que impondrán un cierre generalizado desde el próximo lunes. En Eslovaquia el gobierno impondrá a los empleados que no estén vacunados, que tengan que acogerse a las vacaciones sin sueldo, en las llamadas vacaciones sin sueldo o si lo permite la empresa a trabajar desde su casa. Bueno, pues son muchos los que critican estas medidas de algunos gobiernos, como los de Austria o Alemania, como estas medidas que están tomando, pero lo cierto es que en las dos semanas en las que se llevan aplicando las restricciones a no vacunados, el número de primeras dosis ha crecido un 3.4%, duplicando el ritmo de las dos semanas anteriores. Veremos si estas medidas consiguen atajar lo que ya llaman la cuarta ola, la que azota a toda Europa, pero especialmente a Europa Central. Y en Estados Unidos su presidente Joe Biden sorprendió con una declaración en la reunión bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Afirmó que está considerando un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Esta es una declaración que llega pocos días después de la famosa cumbre virtual. Recuerden que hablamos de esa cumbre brevemente entre Biden y el presidente chino Xi Jinping. Bueno, pues los Juegos que serán en febrero entre el 4 y el 20 y curiosamente muchos republicanos y algunos demócratas como la mismísima presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi coinciden en la necesidad de hacer ese boicot. La razón o una de las muchas razones diría yo o de las razones más evidentes en este momento pues es el genocidio contra musulmanes uigures que se ven a sí mismos pues como una etnia y cultura más cercana a las naciones de Asia Central que a China y que viven fundamentalmente en Xinjiang que oficialmente se denomina región autónoma uigur, una región autónoma de China como lo es el Tíbet en el sur. Obviamente el gobierno chino se niega a hablar de genocidio, asegura que lo que tiene son centros de reeducación como ellos lo llaman, lugares donde según ellos abordan el extremismo a través de transformación del pensamiento, eso dicen. De cualquier forma, yo creo que esta declaración del presidente estadounidense abre un nuevo capítulo en una pelea de titanes que muchos pensábamos que estaba cerrada con el presidente Joe Biden, pero parece que no es así.